Nos hicieron creer en nuestra sociedad que nadie es perfecto, perfecto solo Dios y por tener esa mentalidad muchos perdimos el rumbo. Alguien dijo de una manera muy acertada, decidí ser perfecto, fui en busca de la perfección y me encontré con la excelencia, ya la excelencia, esa instancia que nos lleva a dimensiones diferentes, a hacer bien las cosas, a tener buenos resultados en la vida, a ser un buen padre, una buena madre, un buen empleado, un buen empleador, un buen gobernante, un buen gobernador, la excelencia, la capacidad que tienen los seres humanos de hacer bien las cosas, decida hacerlo todo bien, todo lo que vaya a hacer hágalo bien hecho y sin lugar a dudas su vida nunca más volverá a ser igual. La excelencia, el camino que le va a llevar directo a tener una vida como la que usted desea y tiene derecho a tener.